Porque claro, en épocas como estas, entre esos trucos de los que hablaba Antoni, está por ejemplo el de saber cómo congelar la comida. Sí, claro, para eso tenemos a todo un experto con nosotros, Mario Sánchez, es tecnólogo de alimentos. ¿Qué tal, Mario? Muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Un placer estar con vosotros. Pues vamos a arrancar directamente. Por favor, explícanos cuál es el mejor sistema para congelar, por ejemplo, estos alimentos que tenemos hoy en la mesa de juntos. Claro, bueno, depende mucho de la naturaleza del alimento, de esos nutrientes que tenga. En concreto, los ejemplos que tenemos aquí son mariscos, pescados y cordero, ¿no? Que son las cenas típicas, ¿no? De Navidad, que vamos a comprar este año. Además, lo vemos en grandes porciones, que normalmente puede venir ya fileteado, troceado. El pescado seguramente es y las vísceras y demás, que es la opción ideal. Lo mejor siempre cuando congelemos en casa es trocear, adaptar, digamos, al menú que vamos a preparar al máximo posible. Si tenemos piezas grandes, va a durar más tiempo en congelación. Por eso es muy importante también recurrir a estos elementos que tenemos aquí. En general, lo más importante es que esté lo más hermético posible, lo más cerrado, para no entrar en contacto con el aire y con el oxígeno. Mario, una duda que quizás es bastante recurrente. Cuando volvemos de la compra con alimentos frescos, ¿cuánto tiempo tiene que pasar entre que lo compramos y lo congelamos? ¿Lo más rápido posible? Sí, estamos ahí a veces con el cronómetro, ¿no? Para que no se nos pase la cuenta. Bueno, no hay un tiempo, digamos, definido, porque va a depender también mucho de la temperatura, de la región donde vivamos. Pero lo ideal es que sea lo antes posible. Si estamos haciendo una compra, pues digamos, cotidiana, lo normal es que no pase más de media hora, si el supermercado está lejos quizás una hora. Sobre todo llevar cuidado con esa cadena del frío, con el tema de los congelados, que es el tema que estamos comentando y lo que va en frío, ¿no? Al final, en refrigeración. ¿Y todos se pueden congelar? ¿Algunos no se pueden congelar? A ver, por ejemplo, estos que tenemos aquí, langostinos, que los ponemos mucho de entrante, ¿verdad? Por ejemplo, en la cena de Nochebuena o la comida de Navidad. ¿Cómo los tendríamos que congelar, por ejemplo, usando alguno de esos elementos que tenemos aquí, Mario? Bueno, lo bueno que tiene el marisco también es que lo podemos comprar ya ultracongelado, que es una opción ideal en el supermercado, que muchas veces tiene ese mito de que puede ser de peor calidad y demás. No es así, realmente no hay ningún problema, pero si lo compráramos fresco, realmente congelándolo con estas recomendaciones que hemos dado en un envase, en un tupper hermético. O sea, podríamos utilizar cualquiera de las que tenemos aquí. Sin problema. Lo ideal, como tenemos un producto que tiene pequeñas unidades, son poquitos los trozos, no es una unidad grande como el resto, sería repartirlo lo más plano posible para que cuando lo pongamos dentro del congelador, el aire frío circule correctamente y todo funciona bien. Y si usamos una de estas bolsitas, que yo siempre tengo esa duda, metemos por ejemplo los langostinos, intentamos que no entre nada de aire, ¿cómo lo hacemos? Correcto, lo ideal es que al final, cuando estamos a punto de cerrar este cierre que tiene, pues intentar sacar todo el aire para que quede casi como si fuera el vacío. Vale, vale, como el pasado el vacío, ¿no? Exacto. Tenemos aquí una lubina y una pescadilla, ¿habría algún proceso específico con ellas? Porque aquí hemos utilizado en las bolsas la lubina o la pescadilla, imagínate que la queremos congelar entera, podemos, o sea, nos ha recomendado que sea en base al menú, pero imagínate que claro, la lubina la queremos hacer al horno el mismo día. Claro, lo que pasa con los pescados es que sí que es interesante eviscerarlos, es decir, ya que no se lo den sin la cabeza, si no lo vamos a usar para un guiso. Limpitos, ¿no? Exacto, en la pescadería no lo suelen hacer, pero si viene así lo deberíamos idealmente limpiar, ¿no? Nosotros en casa y ya una vez que esté bien limpito con sus elementos, los que no vamos a comer vaya, del pescado, ya lo podemos congelar para que aguante más tiempo. Si no, se puede congelar, pero obviamente pues va a durar en peores condiciones. Y pregunta, así práctica, mejor utilizar, tenemos aquí dos tipos de, ¿no? Papel film, papel de aluminio. ¿Cuál recomiendas para congelar este tipo de alimentos? ¿Hay alguno mejor que otro? Sí, realmente, a ver, entre estos dos no hay grandes diferencias, lo que pasa que sí que el papel film quizá permite mejor resguardar el alimento, ¿no? Que no haya tantos huecos. El papel de aluminio quizá deja más huecos y puede congelarse. Es hermético, ¿no? Exacto. Entre estos dos sería mejor el del film. Y luego, por supuesto, lo mejor es la bolsa, este tipo de bolsa Zip o un tupper que ya va cerrado, que así sí que nos garantizamos que no entre nada de oxígeno. ¿Ocurre lo mismo con el cordero? Claro, la congelación del cordero, de la carne, quiero decir, es diferente a la que tenemos que hacer del pescado. Es parecida. En este caso no tenemos la parte de visceración. De hecho, aquí ya tenemos, digamos, la pieza bastante limpita. Esta me la llevo yo, de hecho. Ahora, para. Se la ha tocado en un sorteo. Pues realmente las recomendaciones no son muy diferentes entre carne y pescado. Sí que hay que tener en cuenta que si lo hacemos con una pieza tan grande como las que tenemos aquí en la mesa, va a tardar más tiempo. Y luego también quizá las condiciones de congelación no van a ser las ideales. A veces se produce una cosa, seguramente, cuando congelamos pechugas de pollo, que los ponemos juntos, no como lo he comentado yo, ¿no? De que esté extendido. Pero notamos que cuesta separar los productos, se queda como una capa así de hielo en el producto encima y demás. Eso se llama quemadura por frío y puede ser un signo de deterioro organoléptico. Luego hace que el producto esté en peores condiciones. Hay que prestarle entonces atención, ¿no? Correcto. Vale, hemos aprendido perfectamente cómo congelar todos estos alimentos y ahora viene el paso importante para poder comérnoslo, descongelarlos. A ver, brevemente, Mario, ¿cómo hay que hacerlo bien? Bueno, solemos cometer un error en casa bastante habitual, que tengo que decirlo aquí, de hacernos un poco la bronca a todos. Es que es que eso es congelar, o en el propio fregadero, o en la encimera temperaturalmente, eso es fatal. Me estás poniendo una cara de pánico, ¿no? Sí, de que la estoy liando cada día, vamos. No te preocupes, lo hacemos todos un montón. Bueno, yo la verdad que hace tiempo que no lo hago, pero sí que lo hacía mucho cuando, bueno, no sabía cómo funcionan muy estos temas, ¿no? Es que no es un error habitual el hacerlo a temperatura ambiente. ¿Qué pasa en esas temperaturas que los microbios patógenos, que los alimentos pueden tener naturalmente, tienen ahí, digamos, su ambiente idóneo para desarrollarse? Se ponen ahí juguetones con esas temperaturas y lo tienen, se lo estamos poniendo muy fácil. Entonces, lo mejor va a ser siempre pasar de congelación a refrigeración del frigorífico, estantes inferiores para que no se manche nada, que no chorreen o esos jugos que a veces tienen las carnes, y de esta forma lo haremos de forma perfecta. Pues oye, es que vamos, mejor explicar lo imposible, efectivamente. Y por favor, me harán ustedes como un servidor, por lo menos, que la liamos siempre. Mario, muchísimas gracias. Un placer, gracias a vosotros. Gracias, ha sido un placer. Que no se muevan, que aún tenemos más recomendaciones, más consejos. Ya huele Navidad esto, ¿verdad? LUCER DE Navidad. Vámonos con esto, venga. Venga, hasta ahora. Hasta ahora.